Hola, hola amigos, les habla Eduard Rojas, bienvenidos nuevamente a CiroTrader y hoy vamos a ver cuánto dinero se necesitaba para abrir una cuenta real haciendo la comparativa con los brokers NinjaTrader y AMP Acompáñame hasta el final Bueno amigos, realmente es muy sencillo, vamos a ir hablando de item por item en cada uno de los brokers y pues ya ustedes pueden hacer las cuentas de manera mucho más práctica y mucho más sencillo Primera aclaración o recomendación, en la descripción del video y en los comentarios, en el comentario fijado voy a dejar cada uno de los videos donde he hablado de plataformas, donde he hablado del tema de las licencias de Ninja donde he explicado todo lo que tiene que ver con los márgenes intradía, con los márgenes de mantenimiento listo, con el tema de comisiones para ampliar digamos esta información y los conceptos si es que aún no los tienen muy claros entonces vamos a empezar Broker NinjaTrader y Broker AMP Futures con temas de plataforma, por supuesto que NinjaTrader tiene su NinjaTrader 8, NT8 AMP Futures tiene convenios con más de 40 plataformas vamos a hacer este ejercicio con QuantTagware la versión full, listo, la versión full sale completamente gratis y ahí pasamos a hablar de una vez del tema costo el broker y la plataforma QuantTagware tienen un convenio entonces si uno tiene cuenta real la plataforma QuantTagware en la versión full le sale completamente gratis bueno eso es redundante, si es gratis es completamente, si o no repito en la descripción del video voy a dejar como los videos de cada uno de estos ítems listo, ahora NinjaTrader sabemos que hay tres opciones una versión gratis que si se puede operar pero es muy limitada no tiene ATMs, no se puede operar desde el gráfico bueno tiene ciertas limitaciones una licencia de alquiler que cuesta 225 dólares el trimestre o la opción de comprar la licencia vitalicia que en este momento está en 1099 dólares con respecto a los márgenes intradía es decir para abrir y cerrar operaciones en la misma sesión entonces NinjaTrader para operar minis del SP500 vamos a hablar del SP500 porque los márgenes varían dependiendo del activo entonces del SP500 son mínimo 500 dólares para poder abrir un contrato o sea hay que tener en la cuenta 500 dólares para abrir un contrato y para un contrato micro exigen tener 50 dólares libres por el lado de AMP son 400 dólares para mini y 40 dólares para micro ¿listo? bueno el tema de comisiones por contrato en NinjaTrader para un contrato mini del SP500 son 3,98 dólares 3 dólares con 98 centavos en la licencia Lifetime en la licencia vitalicia la licencia de alquiler y la licencia free las comisiones suben son más caras entonces lo más barato en Ninja es con la licencia Lifetime y la comisión para un contrato mini es de 3,98 para 1 micro es de 1,02 1,02 por el lado de AMP son 4,20 dólares con 20 centavos para mini y 88 centavos para un contrato micro ¿listo? tema de los retiros técnicamente los brokers no cobran retiros ¿cierto? los retiros los cobra el banco custodio desde donde sale el dinero recuerden que de aquí para allá a uno el banco pues también le cobra comisiones si hay un banco en Colombia que no está cobrando comisiones que es Colpatria pero la gran mayoría si lo hace retiros entonces de allá para acá el banco de NinjaTrader cobra 40 dólares por transferencia bancaria internacional y el broker con el que el banco con el que trabaja AMP Futures cobra 30 dólares así uno retire 100 dólares o 5000 dólares ese es el costo del retiro ¿listo? para que lo tengan presente el tema de la data los datos de mercado en tiempo real que se pagan mensual aquí voy a hacer el ejemplo solamente de nivel 1 nivel 1 son los datos básicos necesarios el nivel 2 es profundidad del mercado pero eso no lo necesita todo el mundo repito en la descripción del video dejo un video profundizando más en ese tema de datos a qué data me serviría a mí según mis necesidades pero la gran mayoría si operamos con precio con volumen y no usamos profundidad de mercado nivel 2 con esta data es suficiente entonces en NinjaTrader el nivel 1 el paquete de los 4 intercambios cuesta 12 dólares mensuales cuáles son los 4 intercambios el CME, el Cebot, el NIMETS ¿listo? venga yo les muestro por acá para que ustedes vean de una vez cuáles son los activos que están dentro de cada intercambio vamos aquí abrir la imagen para que de una vez eso quede supremamente claro una hora después bueno creo que con esta imagen pues ya no tienen pierde entonces estos son los 4 intercambios el CME, el Cebot, el NIMETS y el COMETS el paquete de esos 4 NinjaTrader vale 12 dólares al mes ahora, oh pero es que yo no opero todos esos activos digamos que yo solamente opero el SP500 en su versión mini o micro y el NASDAQ ¿cierto? yo solamente opero estos dos entonces ¿para qué pagar un paquete con todo este listado? entonces en ese caso yo necesitaría solamente datos del CME ahora es que yo opero el oro perdón, el petróleo pues si yo opero petróleo necesitaría contratar datos del NIMETS aquí está el petróleo si operan oro entonces necesitarían datos del COMETS si operan un activo de cada intercambio por ejemplo estos 3 pues ahí si sale más barato pagar el paquete que los 3 individual ¿listo? o los que operan Dow Jones y por ejemplo Russell ¿listo? entonces pues ahí miran si contratan 2 intercambios o el paquete completo para que lo tengan presente entonces en NINJA TRADER el paquete vale 12 y un solo intercambio vale 4 dólares mensuales y en AMP Futures el paquete todos los 4 intercambios vale 4 dólares y un solo intercambio vale 2 dólares ¿listo? el soporte técnico de los dos brokers es en español para tenerlo presente entonces aquí ustedes ya pueden hacer las cuentas la apertura mínima en NINJA TRADER es de 400 dólares y en AMP es de 100 dólares ojo no significa que sea la cantidad ideal ¿cierto? para empezar pero es lo que el broker permite entonces ahí ustedes ya pueden empezar a hacer cuentas saben que aquí con licencia es gratis que en NINJA TRADER pues tienen esas 3 alternativas el tema de los márgenes acá exigen menos margen en AMP para abrir una operación si van a operar micro pues es más barato en AMP si van a operar mini es más barato en NINJA TRADER o sea miren que ambas tienen sus pros y sus contras el costo de los retiros es más barato en AMP la data es mucho más barata en AMP ¿listo? es decir para empezar con una cuenta de micros pues ya a nivel personal creo que Quantower y AMP son una muy buena alternativa ah es que a mí no me gusta Quantower yo detesto esa plataforma que es muy mala no sé qué bueno eso ya son temas de gustos y temas personales la plataforma es funcional la plataforma es buena en su versión full en su versión full no molesta, no da problemas tiene absolutamente todo ¿listo? recuerden en la descripción va a estar el video de eso si ustedes necesitan ver márgenes o comisiones de otros activos venga por acá les muestro también les voy a dejar pues en la descripción a ver déjenme un segundo les voy a dejar en la descripción todas estas todos estos links ¿listo? entonces con NINJA TRADER aquí tenemos los márgenes intradía los iniciales y los de mantenimiento si no saben qué es en la descripción del video va a estar el tutorial entonces miren que para el NASDAQ el margen es más alto no son 50 dólares sino 100 dólares para el micro NASDAQ y ahí está todo el listado de los instrumentos de los activos ¿vale? por el tema de AMP pues tenemos exactamente lo mismo entonces el símbolo y tenemos el margen aquí solamente aparecen dos el margen intradía y el margen de mantenimiento que es para pasar de una sesión a otra y mantener una operación abierta durante varios días ¿listo? entonces en el SP son 40 dólares miren que en el NASDAQ también son 100 un poco más alto que en el SP y para los MINIS pues aquí en la parte inferior está entonces aquí está el del SP 500 400 el Russell 500 bueno de ahí para abajo están todos los listados de márgenes comisiones aquí está la tablita de comisiones ustedes buscan por ejemplo el SP 500 busquemos el NASDAQ NASDAQ SP 500 ojo en las páginas de los brokers en las páginas iniciales normalmente hacen publicidad que no es falsa lo que pasa es que no está completa porque en la página inicial de los brokers uno a veces lee que dice comisión desde 15 centavos por poner un ejemplo uno dice uy esa comisión tan barata ¿cierto? resulta que es que la comisión cuando uno abre una operación y la sierra se compone o ese dinero va para varias partes una parte va para la bolsa y para la NFA ¿cierto? otra parte de la comisión es para el enrutamiento de las órdenes y otra parte de la comisión es para el broker entonces son unos 4 o 5 agentes que cogen pedacitos de esa comisión es claro el broker en su página inicial pone la comisión de él pero cuando uno ya totaliza todas las comisiones ahí es donde tienen que tener cuidado con eso entonces NASDAQ o SP que es el que muestra en la tabla anterior no se fijen en esto porque pues sería ponerse a sumar aquí ya están las tarifas todo incluido y aquí está ya el total por lado por abrir se cobra 1.99 y por cerrar entonces por eso ya yo les muestro en la tabla ya totalizado y miren que dependiendo de la licencia pues el costo de la comisión va a subir va a ser más alto listo bueno en AMP es lo mismo aquí escogemos el volumen mínimo de 100 dólares o si van a abrir una cuenta con más de 10.000 pues sería aquí arriba data de SQG aquí escogen la plataforma QuantTagware y acá está todo listado con las comisiones entonces busquemos SP500 o Nasdaq por aquí está el Nasdaq aquí está el mini Nasdaq listo el NQ igual la primera que es menos de 1.000 contratos si uno va a operar más de 1.000 contratos ya la comisión va a ser más barata y miren que de ahí por por bloques más de 10.000 contratos la comisión es mucho más barata pero entonces la comisión aquí siempre se la muestran a 1 por lado 2.10 dos veces o sea 4.20 que era lo que yo les mostraba aquí 4.20 listo bueno pues vamos acá tenemos todos los datos de NinjaTrader de hecho si ustedes vienen aquí a ayuda administración de cuenta les va a mostrar esta página aquí ven todo el tema de los depósitos de los retiros acá está el tema de la data nivel 1 nivel 2 listo las violaciones de márgenes o cuando hay ajuste de márgenes las multas que cobran aquí está absolutamente todo 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 los cargos por actividad mínima es decir las cuentas existentes que ingresen a la plataforma pero no realicen operaciones durante el mes 25 dólares les descuentan para que lo tengan también presente con NinjaTrader listo y aquí está el tema del resto de comisiones como tal la data en AMP esta es la página oficial de la data pero aquí solo le muestran a uno los paquetes grandes los paquetes grandes y uno dice aquí UICM o todo cuesta 30 no profesional pero eso es nivel 2 venimos aquí abajo le vamos a dar en ver todos los detalles y aquí si están los datos como pues de verdad cierto entonces para CQG la data no profesional nivel 1 o que se llama así top of the book cierto top of book perdón son 4 dólares para todo o 2 dólares por cada intercambio ahí están los datos que son y eso es todo listo eso es todo ya pues recuerden que en la descripción les voy a dejar los tutoriales de cada uno de estos ítems los leo en los comentarios cualquier duda cualquier inquietud hey visite nuestra página web la hemos actualizado con mucho más contenido no solamente de trading sino de todo lo que tiene que ver con inversiones y no solo financieras sino también alternativas nos vemos en una siguiente oportunidad y like y y y y y y Gracias.